Música Desde hace tiempo espero yo oírme, sentirme, y tú no sé lo que es feliz, no sé vivir si tú no estás. Música Cada rumor que llega a mí, me hace soñar, que estás aquí, siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar con la luz. Música 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 Música